hola qué tal bienvenidos a digital noticias gracias por estar ahí mi nombre es raúl y es un gusto saludarlos tenemos noticias con la liereza de fuerza popular keiko fujimori la suerte de keiko fujimori quedó en el poder del juez víctor zúñiga urgai quien evaluará el jueves 26 de diciembre si dicta o no mandato de prisión preventiva de 36 meses contra la liereza de fuerza popular como parte del proceso de investigación preparatoria que se le sigue por el caso o de vez el magistrado analizará los nuevos elementos incorporados por el fiscal del equipo especial la bajato josé domingo pérez gómez en investigación contra la ex candidata presidencial la nueva solicitud de pérez gómez incluye las recientes declaraciones de jorge yoshiyama sasaki del empresario antonio camayo vinculado al caso cuellos blancos del puerto y las del expresidente del congreso daniel salaberry testimonios que respaldan la tesis del fiscal de que keiko fujimori conocía de los aportes de odebes a su campaña presidencial en el 2011 y que además buscó obstruir a la justicia por estos y otros elementos el fiscal pérez gómez amplió la investigación preparatoria contra keiko fujimori imputando los presuntos delitos de lavado de activos organización criminal asociación ilícita para delinquir falsa declaración en el procedimiento administrativo y fraude procesal por el caso odebes finalmente te preguntamos qué opinas de la decisión del poder judicial en regresar a keiko fujimori a prisión déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna noticia y Gracias por ver el video.